Préstale atención a la mujer del sombrero negro en este video. Esta filmación se grabó en Los Ángeles el 15 de febrero de 2003. Esta era Christine Johnson de 21 años. Podría parecerte una compra normal, pero estas imágenes ocultan un secreto perturbador. Christine desapareció apenas unas horas después de ser grabado este video, y la clave para descubrir la verdad sobre lo que le sucedió radicaba en esa compra. Christine, por favor regresa a casa sana y salva, porque no encuentro la paz en mi vida sin ti. Los investigadores revisaron los registros telefónicos de Christine y notaron que había llamado a una línea de información desde Laurel Canyon en Hollywood Hills. Un testigo afirmó que una mujer parecida a Christine le había pedido indicaciones para llegar a una casa en la colina, pero no pudieron encontrar más pistas sobre lo que le había sucedido después. El 20 de febrero, cinco días después de la desaparición de Christine, una mujer llamó a la policía porque había visto un artículo en el periódico. Les contó a los investigadores sobre un hombre que se le había acercado en el mismo lugar unas semanas atrás. Le había dicho que estaba trabajando en la nueva película de James Bond y que quería que hiciera una audición. Él le había dicho que debía tener una camisa blanca, minifalda, medias y tacos altos. Y resulta que eso era exactamente lo que Christine había comprado el 15 de febrero. Los detectives descubrieron historias sorprendentemente similares de otras mujeres, quienes expusieron a un depredador que había acosado a mujeres en Hollywood por más de una década. Estaba listo para matar. Estaba seguro de que nadie testificaría en su contra. Era crucial que la encontráramos lo más pronto posible. Estábamos hablando de un depredador al cual era necesario detener en algún momento. En 2001, Christine Johnson de 20 años acababa de mudarse del pequeño pueblo de Sagatac, Michigan, a California del Sur. Estaba terminando la universidad y esperaba su gran oportunidad en Hollywood. Pero le resultaba difícil encontrar trabajo en la industria cinematográfica y pensó en volver a casa. Estábamos organizando su regreso e incluso yo había contactado a la empresa de mudanza e iba a volar a Los Ángeles. Pero entonces ella decidió que quería seguir intentándolo. Me dijo que realmente quería quedarse. Christine siguió probando suerte en Los Ángeles. Logró conseguir trabajo como asistente de producción en una nueva película, pero después de que terminara le siguió costando entrar en la industria. Comenzó a trabajar en una empresa de telefonía, pero seguía buscando oportunidades en Hollywood ya que no quería abandonar sus sueños. El sábado 15 de febrero de 2003, Christine hablaba por teléfono con su mamá, Terry. Christine le contó que estaba planeando ir al centro comercial. Su mamá le dijo que se comprara algo para el día de San Valentín. Luego se despidieron y ella se fue de compras. El 17 de febrero, Terry se preocupó porque solía hablar con su hija todos los días, pero no había tenido noticias de ella en más de 48 horas. No respondía a su teléfono celular, así que la llamó a su trabajo y descubrió que Christine no se había presentado. Nunca faltaba, por lo que sus padres se preocuparon de que le hubiera pasado algo. Llamaron a la policía y denunciaron su desaparición. Nadie sabía dónde podía estar, por lo que su familia viajó a Los Ángeles de inmediato. Cuando llegué a Los Ángeles, fui al departamento de Christine y coloqué un póster grande con su foto en la pared de la entrada. No podía creer que esto estuviera sucediendo. La policía informó a los medios y estableció una línea telefónica. La desaparición de Christine estaba en todas las noticias y la búsqueda se intensificó. Muchas personas comenzaron a ayudar recorriendo terrenos vacíos, repartiendo volantes o pegándolos en postes telefónicos. Todos se enamoraron de Christine. Los investigadores llamaron a la empresa de la tarjeta de crédito de Christine y descubrieron que el 15 de febrero había comprado varios artículos en un centro comercial en Los Ángeles. Revisaron los videos de vigilancia y encontraron imágenes de ella en el centro comercial a la una de la tarde de ese día, pero no encontraron nada en las imágenes que ayudara a descubrir qué le había sucedido. No teníamos ninguna pista que nos pudiera ayudar a encontrarla. Christine simplemente había desaparecido sin dejar rastro. Los detectives hablaron con su compañera de cuarto, esperando que tuviera algún dato sobre Christine. Ella les explicó que el 15 de febrero, Christine había regresado a casa y le había mostrado un nuevo conjunto que había comprado. Luego, Christine se había ido a una audición. Por fin los investigadores tenían una pista, pero su compañera de cuarto no recordaba dónde era la audición. Los investigadores revisaron los registros telefónicos de Christine y notaron que había llamado a una línea de información desde el Laurel Canyon en Hollywood Hills. Se presentó un testigo que dijo que una mujer que coincidía con la descripción de Christine y que conducía un miata blanco le había pedido indicaciones a una casa en la colina antes de desaparecer. Entonces, sus padres se preguntaron si alguien que ella conocía podría haber intentado hacerle daño. Querían hacer todo lo posible para ayudar a encontrar a su hija. Yo sabía que ella tenía problemas con su novio y que había terminado con él. Una de las primeras sospechas que tuve fue que él podría haber estado involucrado. Supimos que Christine había llamado a la policía porque había tenido un incidente de violencia doméstica con su novio. La policía citó al exnovio de Christine para interrogarlo. Él admitió que hubo un incidente de violencia doméstica, pero negó haber tenido algo que ver con su desaparición. Dijo que estaba muy arrepentido, pero que esa era la única vez que había sucedido. Dijo que habían hablado sobre volver a estar juntos, que la amaba mucho y que haría lo que fuera necesario para ayudar a encontrarla. También afirmó que estaba fuera de la ciudad el día en que ella desapareció y varias personas lo confirmaron. La policía se dio cuenta de que era otro callejón sin salida. El 20 de febrero de 2003, cinco días después de la desaparición de Christine, la policía recibió una llamada de una mujer llamada Susan Muffy. Vi un artículo que mostraba a una joven desaparecida y llamé a la policía de Santa Mónica. Cuando comencé a explicar mi situación, me pusieron en espera y me dijeron que querían que hablara con el detective principal del caso. El artículo que Susan había visto decía que Christine había desaparecido después de ir a una audición. Susan contó sobre un hombre que había conocido un mes antes, esperando que su historia los ayudara a encontrar a Christine. Él también la había invitado a audicionar. Mientras ella contaba su historia, la detective Virginia Ovenshun se dio cuenta de que era su primera gran pista en el caso. Me dijo que era importante que usara tacones negros lo más altos posible, una minifalda negra y una camisa blanca de hombre. Y resulta que eso era exactamente lo que Christine había comprado el 15 de febrero. Las prendas que Christine había comprado no estaban publicadas. Pero en cuanto Susan leyó el artículo sobre la desaparición, tuvo la sensación de que el hombre que había conocido podría tener algo que ver con ello. Se me cayó el alma a los pies al pensar que podría ser la misma persona que yo había conocido. Cuando Susan dijo que creía haber conocido al mismo hombre, los policías le pidieron que les dijera todo lo que pudiera recordar. Ella ayudó a crear un retrato de cómo se veía el hombre y se mostró la imagen por televisión en todo el país. El departamento de policía de Santa Mónica solicita la ayuda del público para identificar y localizar a la persona representada en esta imagen. El 24 de febrero, nueve días después de la desaparición de Christine, encontraron su auto en el estacionamiento de un hotel. Los detectives se lo informaron a los padres de Christine y ellos temieron lo peor. Pensé que iba a estar Christine en el baúl del auto o que iban a encontrar sangre. No tenía ni idea de lo que podrían encontrar. Pero todo lo que hallaron fue el celular de Christine. El aparcacoches declaró que un hombre había dejado el auto allí el 16 de febrero, al día siguiente de la desaparición. Todas las evidencias y los datos que teníamos nos daban a entender una y otra vez que algo había salido terriblemente mal. Sin dudas había sucedido algo malo. Era crucial que encontráramos a Christine lo más pronto posible. 12 días después de la desaparición de Christine, nadie había informado haberla visto desde entonces, pero su familia no se iba a rendir. Se realizaron dos vigilias en honor a Christine, una en Los Ángeles y otra en Michigan. Hoy es el cumpleaños número 22 de Christine. Feliz cumpleaños Christine. Por favor regresa a casa sana y salva. No encuentro paz en mi vida sin ti. Tras la difusión de la noticia y gracias al boceto que Susan ayudó a crear, se presentaron otras mujeres con historias similares que esperaban poder ayudar a encontrar a Christine. En 1991, 12 años antes de la desaparición de Christine, Elizabeth Vecini conoció a un hombre que le habló de una oportunidad en una nueva película de James Bond. Se sentaron juntos en la barra, pero Elizabeth notó las señales de alerta. Y cuando miró su bebida, vio que tenía un polvo blanco encima. Rápidamente fue al baño y llamó al gerente del restaurante. Le dije que ese hombre estaba tratando de drogarme, que llamara a la policía de inmediato y que no dejara de mirarlo para que no se escapara. Elizabeth pensó en un plan y regresó a la barra. Trataría de distraerlo hasta que llegara la policía. Siguieron hablando y ella le preguntó qué era el polvo blanco. Él afirmó que era azúcar. Entonces Elizabeth intentó intercambiar las bebidas con él. Me miró de forma extraña y le dije, tú bebe mi trago porque a mí no me gusta el azúcar. Y en ese momento se disculpó. Salió corriendo del lugar y nunca más regresó. El hombre se escapó antes de que llegara la policía, pero más de una década después, cuando Elizabeth escuchó sobre el caso de Christine, presintió que era el mismo hombre. Más mujeres denunciaron historias muy similares a la policía y una de ellas era Christine Kluhen. Ella contó que en 1989 conoció a un hombre que se presentó como John Maroney. Hablaron durante unas semanas y luego él la invitó a una cita. Me dijo que me pasaría a buscar en una limusina, que iríamos a cenar y luego a una gran fiesta de la industria, ya que supuestamente era un ejecutivo musical. El hombre le había dicho que trabajaba para Columbia Records y que la fiesta sería en la suite de un hotel. Primero salieron a cenar y luego fueron en limusina hasta el hotel, pero cuando salieron del ascensor hacia el pasillo, Christine Kluhen notó que estaba demasiado silencioso. No parecía que hubiese una fiesta en las inmediaciones y se puso nerviosa. El hombre la llevó a una habitación de hotel vacía y en ese momento ella supo lo que él tenía planeado. Comenzó a intentar besarme. Yo lo aparté y luego él me atacó. Me arrojó sobre la cama e intentó arrancarme la ropa. El hombre sacó unas cuerdas de atrás de la cama para atarla, pero ella logró escapar y correr fuera de la habitación del hotel para pedir ayuda. Un hombre llamado Víctor Paleologos fue arrestado por intento de violación. Aceptó un acuerdo de culpabilidad y fue condenado a tres años de libertad condicional. Catorce años después, la policía buscaba desesperadamente a Christine Johnson. Una policía llamó a los detectives. Después de ver el boceto del hombre que buscaban, dijo que se parecía a una persona que había tenido bajo libertad condicional, Víctor Paleologos. La policía emitió una orden de registro de su casa. En su computadora encontraron fotos de mujeres con el mismo atuendo que Christine había comprado el día en que desapareció. También era el mismo atuendo que el sospechoso le había dicho a Susan Murphy que usara para una audición, por lo que se estaba empezando a ver un patrón. Los investigadores necesitaban interrogar a Paleologos y descubrieron que ya estaba bajo custodia por haber intentado robar un auto. Estoy buscando a una persona desaparecida. ¿Has visto a esta joven? No. He visto que su foto aparece en la televisión todos los días, pero no la conozco. Cuéntanos dónde estaba la última vez que la viste. ¿Puedes decirnos al menos eso? La última vez que la vi, estaba su foto en la televisión. Los detectives siguieron interrogando a Paleologos, pero él no dio información sobre la desaparición de Christine. Además tenía una coartada para el día de la desaparición. Víctor declaró que había ido el sábado por la noche al restaurante IHOP y que se había encontrado allí con un amigo. Este amigo confirmó que habían comido juntos, pero a pesar de su coartada, Paleologos siguió siendo el principal sospechoso del caso. Christine fue vista por última vez alrededor de las cinco y media de la tarde del 15 de febrero y Paleologos fue al IHOP varias horas más tarde. Hubo tiempo suficiente para que le hiciera algo malo a la joven. Seguíamos aferrándonos a la esperanza de que ella estuviera viva y que la tuviera retenida en algún lugar en contra de su voluntad. Pensábamos que tan solo teníamos que lograr descubrir dónde se encontraba para poder llegar a tiempo y salvar su vida. Dieciséis días después de la desaparición de Christine, la policía le pidió a Susan que reconociera al hombre que se le había acercado en una rueda de identificación. Volver a ver a esta persona fue como ver una película de terror. Lo reconocí de inmediato. Por supuesto, supe sin lugar a dudas que era él. Susan identificó a Víctor Paleologos. Los investigadores estaban acercándose a la verdad y tenían esperanza de encontrar a Christine. Lo primero que les pregunté a los detectives fue si este hombre alguna vez había sido arrestado por asesinato. Y ellos me dijeron que no, entonces como madre comencé a sentir muchas esperanzas. Comencé a pensar que quizás esta persona había secuestrado a mi hija, pero me ilusioné de que tal vez no la hubiera asesinado. Y todos realmente creían que esta historia tendría un final feliz. Pero mientras la detective Ovenson acompañaba a Susan fuera de la comisaría, recibió una llamada que cambió por completo la investigación. Recuerdo que escuché a Virginia mientras hablaba por teléfono. Se me rompió el corazón. Un grupo de excursionistas encontró un cuerpo en un barranco cerca de Hollywood Hills. Cuando la policía llegó al lugar, encontró el cuerpo de una mujer joven. A medida que me acercaba cada vez más a la escena, podía ver que se trataba de una mujer blanca. Tenía las manos atadas detrás de la espalda. También pude ver que llevaba puesta una blusa blanca. Y en ese momento, di un paso más cerca para ver si tenía el tatuaje. Y lo tenía. Y fue entonces cuando pude concluir que el cuerpo era efectivamente de Christine Johnson. Después de semanas buscando a Christine, los peores temores de todos se confirmaron. La policía tenía que comunicarle a su familia la triste noticia. Me dijo que Christine ya no estaba con nosotros. En cuanto lo supe, le dije que me dijo que Christine le dije que realmente apreciaba mucho el hecho de que finalmente hubieran encontrado a Christine. Y le pedí que trataran a mi hija con dignidad. Su familia estaba destrozada. La autopsia mostró que la causa de la muerte era estrangulamiento. Los investigadores determinaron que había sido asesinada, por lo que debían llevar a su asesino ante la justicia. Pero incluso después de hallar su cuerpo, no parecían estar más cerca de demostrar quién la había matado. No había evidencia forense. No habíamos encontrado fibras ni cabellos. Y tampoco había testigos directos. No teníamos nada. Si bien habíamos encontrado el cuerpo de Christine, el caso estaba muy lejos de estar resuelto. Con varias denuncias en contra de Víctor Paleologus e identificaciones en ruedas de reconocimiento, la policía logró acusarlo del asesinato de Christine. Pero sin evidencias de ADN, los fiscales tendrían que construir un caso circunstancial en su contra. El juicio comenzó el 13 de julio de 2006. La historia de Paleologus como depredador serial salió a la luz gracias a sus víctimas anteriores, cuyos testimonios podrían ser clave para llevarlo ante la justicia. Kathy Dibuono subió al estrado para contar su historia. Cuatro años antes de la desaparición de Christine, un hombre se acercó a Kathy en el mismo centro comercial. Le dijo que se llamaba Brian y que trabajaba para Disney. Le dijo que estaba trabajando en una película de James Bond y que ella sería perfecta para trabajar allí. Kathy sabía que Disney no hacía las películas de James Bond, pero le pidió una tarjeta de presentación antes de irse. Mi agente llamó a Brian a la oficina de Disney y le dejó un mensaje de voz. Él le devolvió la llamada rápidamente y le dijo, dile a tu clienta que no vaya a esa reunión porque esa persona no era yo. Dijo que él no se me había acercado en el centro comercial ni me había dado una tarjeta, que me estaban mintiendo. Kathy llamó a su padre, quien era detective en Nueva York. Él también le pidió que no se reuniera con ese hombre. Así que yo ya tenía toda la información. Ya sabía que todo era una gran mentira. El problema era que no podía dejar de pensar que esta persona iba a hacerle algo malo a otra mujer. Pero como no había cometido ningún delito, la policía no podía ayudarla. Sabía que el hombre podía ser peligroso, pero decidió ir igual con la esperanza de detenerlo para que no lastimara a nadie. Le pidió a un amigo doble de riesgo que fuera con ella por seguridad, pero el hombre que la había invitado nunca apareció. Nunca me perdonaré por no haber hecho que mi amigo doble de riesgo se acostara en el asiento trasero del auto. Ese fue el final de mi historia. Pero imagino que él me estaba esperando escondido, mirando con unos binoculares o algo así. Vio que había un hombre conmigo en el auto y salió corriendo. Katy no pudo atraparlo ella misma en 1999. Pero cuando vio la foto de Víctor Paleologus en la televisión cuatro años después por el caso de Christine, supo que era el mismo hombre que se había acercado y que ella podría testificar para hacer justicia. Heather Meyer era otra sobreviviente y contó ante el tribunal cómo Paleologus intentó violarla en 1998. Fue capturado y se declaró culpable, pero después de tres años y cinco meses de prisión, salió bajo libertad condicional el 20 de enero de 2003, menos de un mes antes de que Christine desapareciera. Y tan solo cuatro días después de quedar libre, intentó engañar a Susan Murphy. Ella subió al estrado para testificar contra Paleologus, enfrentándolo nuevamente para ayudar a la familia de Christine a hacer justicia. Realmente creí que estaba mirando al demonio. Todos allí notaron cómo me temblaba la voz. Además, ver a la familia de Christine me destrozó el corazón. No podía dejar de pensar que podría haber estado mi papá sentado allí. Nunca te olvidas de algo como esto, porque te roba por completo la inocencia. El 24 de enero de 2003, Susan Murphy explicó que estaba en el mismo centro comercial en el que Christine había estado solo horas antes de desaparecer. Un hombre se acercó a ella, presentándose como Victor Thomas. Me dijo, sé que suena ridículo, pero soy director de fotografía y estamos haciendo un casting para la película de James Bond. Me dijo que buscaban una apariencia muy particular y que yo sería perfecta para el papel. Comenzó a mencionar una serie de directores, fotógrafos y diseñadores de vestuario legítimos. Parecía creíble. El hombre invitó a Susan a una audición al día siguiente. Aunque él parecía saber mucho sobre la industria, la joven sintió que había algo raro con la invitación. Susan llamó al sindicato de actores de cine para preguntar si había una nueva película de James Bond en producción y ellos le dijeron que no. Ella sabía que el hombre le mentía y no estaba segura de qué le haría si lo volvía a ver. Pero decidió ir igual, esperando poder detener lo que sea que él estuviera planeando. Presentía que algo raro sucedía así que decidí ir. Quizás me secuestraría o algo así, pero fui igual. Al día siguiente Susan llevó gas pimienta y una cámara y su novio Tony miraba desde el auto mientras ella iba a encontrarse con el hombre. Cuando comenzaron a hablar él le preguntó si quería tomar algo al otro lado de la calle antes de la audición, pero el edificio al que señalaba parecía abandonado. Yo le dije que no iría a ningún lado con él. Le pedí que me mostrara su documento y me dijo que no tenía. Y en ese momento le dije, tal vez esto te ayude a encontrarlo. Susan señaló hacia el auto donde la esperaba su novio. Cuando el hombre se dio cuenta de que ella no estaba sola, cambió inmediatamente su actitud. Cuando Víctor vio a Tony notó que era un hombre fuerte, porque es cinturón negro, y de repente dijo que yo no era lo que buscaban para el papel y que se tenía que ir. El hombre comenzó a correr, pero Susan quería detenerlo antes de que intentara lastimar a alguien más. Se subió al auto con Tony y lo persiguieron. Enseguida lo hallaron escondido en unos arbustos cercanos. Luego Tony detuvo el auto, se bajó y comenzó a cachearlo. El tipo estaba prácticamente llorando, pero luego logró soltarse y corrió entre el tráfico en Santa Mónica Boulevard. Aunque Susan no había resultado herida, sentía que el hombre intentaría engañar a otra mujer y no tenía idea de lo que sería capaz. Como él no había cometido ningún delito, la policía no podía hacer nada. Menos de un mes después, Christine desapareció. Ahora, la historia de Susan ayudaría a mostrar el patrón claro de las acciones de Víctor Paleologos. Siete mujeres testificaron en su contra, enfrentando valientemente al hombre que las había acosado y había escapado repetidamente de la justicia. Paleologos usaba siempre estrategias similares. Les decía a las mujeres que compraran la misma ropa y siempre les prometía una audición que podría impulsar sus carreras, aprovechándose de sus sueños de triunfar en Hollywood. No había ninguna evidencia científica, pero tenían un caso circunstancial muy sólido, y tenían a este grupo de mujeres, las cuales testificamos una por una. Ninguna de nosotras sabía que existían las demás. Cuando vi a los padres de Christine sentados en el tribunal y su padre me indicó con un gesto que siguiera adelante, me sentí muy fuerte y quise luchar por ella. Esa podría haber sido yo. Me impresionó mucho el valor de estas mujeres al ir a declarar. Sus historias eran impactantes y las similitudes entre todas las víctimas y Christine eran sorprendentes. Las historias de estas mujeres fueron cruciales para construir un caso fuerte, pero al no haber evidencias de ADN, no estaban seguros de si sería suficiente para condenarlo. Sin lugar a dudas. Creo que este es un clarísimo ejemplo de una persona que encontró la forma de abusar de nuestro sistema durante demasiado tiempo. No se trata de si las mujeres atacadas eran jóvenes e ingenuas. Estamos hablando de un delincuente depredador reincidente. Esta era una persona malvada a la cual era necesario detener en algún momento. Y desafortunadamente, el caso de Christine fue lo que lo hizo caer. Con las pruebas circunstanciales en su contra, Víctor Paleologos aceptó un acuerdo de culpabilidad para evitar la pena de muerte. Pero luego, tomó una decisión impactante. Le escribió una carta de 11 páginas al tribunal en la que pedía retirar su declaración de culpabilidad. Señor Paleologos, voy a negar la moción porque la ley establece claramente que no se puede cancelar un acuerdo de culpabilidad solo porque el acusado haya cambiado de opinión. El 15 de septiembre de 2006, Víctor Paleologos fue condenado a un mínimo de 25 años de prisión a cadena perpetua por el asesinato de Christine. Estamos aquí por culpa del señor Paleologos. Si hay una razón por la cual todo esto ocurrió, solo Dios la conoce. Yo no puedo encontrar la respuesta. A Víctor Paleologos se le permitió por demasiado tiempo que la maldad en su vida se intensificara cada vez más. Y esto, lamentablemente, culminó con el asesinato atroz de mi amada hija Christine, una hermosa joven mujer que tenía toda su vida por delante. Estas mujeres reconocieron las similitudes entre la historia de Christine y las suyas y tuvieron la valentía de no quedarse calladas. Y por eso pudieron detener a un depredador en serie que acosó a mujeres jóvenes en Hollywood durante más de una década. Aunque no la conocieron personalmente, el impacto de Christine se ve reflejado en las mujeres que ayudaron a encarcelar a su asesino. Podría haberme matado a mí. Y hay una parte de mí que se siente muy cercana a Christine por eso. No la conocí. Pero en cierta forma siento que sí, aunque parezca extraño. Gracias a ellas, la familia de Christine encontró respuestas y hoy sigue honrando su memoria cada día. En la actualidad, estas mujeres son defensoras de otras víctimas y sobrevivientes de agresión sexual. Quieren que las personas conozcan el gran impacto que pueden tener al dar un paso adelante, que sepan que todas las historias importan y pueden ayudar en la lucha por la justicia. Quiero que las mujeres y las víctimas y los sobrevivientes de todos los géneros sepan que no hay nada de qué avergonzarse. No van a ser sólo víctimas por el resto de su vida, pero sí pueden ser personas completamente poderosas. Todas las noches salgo de mi casa, no importa si hace 10 grados bajo cero o incluso si está nevando, y digo, buenas noches Christine, te amo. Gracias por ver el video.